Pues aquí estamos, otra vez. Amigos, amigas, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición del programa En Busca de. Ya sabéis que vosotros podéis participar, como siempre, a través de la plataforma de YouTube del diario ASS, votando y dando like al programa que más os guste. Hasta la primera semana del mes de agosto. El programa que más likes tengas será el ganador. Y ya, sin más, nos vamos a la primera sección, ¿Qué sabes de mí? Y hoy contamos con dos pedazos de deportistas, de verdad, además son maravillosos los dos. Ariadna Edo, medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos de Río, natación. Ariadna, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas. Con ganas ya de agua, ¿no, Ariadna? Pues un poquillo, por lo menos de piscina o así, aunque bueno, ahora tengo también la piscina de verano, que también no está ni tan mal. Bueno, ¿ya os la han abierto o no? Sí, ahora hace una semana o así empezaron a abrir las de nuestras ciudades y tal, y bueno, pues con sus medidas de precaución rigurosas, pues lo estamos llevando bien. Venga, a tope, a tope. Y en el otro lado de la pantalla tenemos a Deliver Rodríguez, subcampeón del mundo en el mundial de Doha en atletismo. Deliver, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas, muy bien. Si ella necesita agua, tú necesitas pista, ¿verdad, Deliver? Con ganas ya de salir a correr otra vez. Sí, sí, la verdad que ha sido muy guay empezar de nuevo y con una gana de estar. Bueno, oye, como ya sabéis la dinámica del programa es muy sencillo. Os voy a realizar cuatro preguntas a cada uno. Bueno, cada pregunta tendrá tres posibles respuestas, pero solo uno será la verdadera. Vamos a ver si os ha logrado engañar vuestro compañero de fatigas en esta primera parte del programa, ¿de acuerdo? Venga, pues la primera pregunta es para Deliver. Venga, vamos a ver, Deliver. ¿De qué color fue la medalla que ganó Ariadna en los Juegos Olímpicos de Río? ¿Ganó un oro, una plata o un bronce? Plata. ¿Ariadna? Falso. Vamos, si la acaba de decir, qué mal. Oh, una bronce. No pasa nada, quedan muchas preguntas, Deli. Venga, pregunta para Ariadna. ¿Ves? Venga. Venga, ¿cuál fue el primer país de Deliver en el que compitió como deportista internacional? ¿Por Alemania, por Tailandia o por Ecuador? Alemania. ¿Lo aviso de ganando? No. ¿No? Es Ecuador. Pues Tailandia era la primera que iba a descartar, iba a decir, si no, también Ecuador, pero bueno. He estado en Tailandia. Seguimos en tablar. Seguimos en tablar. Venga, segunda pregunta para Deli. ¿Cuál es la prueba principal de Ariadna? ¿Son los 100 metros baza, los 200 metros estilos o los 400 metros libres? Los 200 metros estilos, muérense. No, se está riendo. No. Y los 400. Hostia, sin duda. Sí, eso sí. Nada, seguimos con el mercado de la cero, ¿eh? O sea, es complicado, es complicado. Venga, pregunta para Ariadna. ¿Cuál es el deporte favorito de Deliver aparte del atletismo? ¿El béisbol, el fútbol o el baloncesto? El béisbol. Sí, eso era un empate. Sí, sí. Qué mal me siento, ¿eh? Pues no haberlo acertado en esa pala, en ese broma. Bueno. 1-0 para Ariadna. Escucha, Deli, que te quedan dos todavía. Venga, vamos a ver con la tercera. Sí, pero sé que... ¿En qué ciudad nació? ¿En Sevilla, Castellón o Bilbao? ¿En Sevilla? No, pero si no tengo ni acento. No sé, es que yo soy malísimo para eso. Muy mal, muy mal. Castellón. Bueno, que no pasa nada, no pasa nada, que todavía queda tiempo. Venga, vamos a ver, Ariadna. Siguiente pregunta para Ariadna. Qué malo. ¿Cuántas medallas internacionales ha conseguido? ¿Cuatro, doce o nueve? ¿Nueve? No. Bueno, pues tengo yo la última oportunidad, no. Tengo doce. Doce, es que la ha ganado todo, ¿eh? Deli lo ha ganado absolutamente todo. Pero cambiaría eso todo por algo que ella tiene y que yo no le he conseguido. Que es una medalla olímpica. Sí, lo único que me falta. Bueno, vamos a esperar al año que viene. Todavía tenemos más oportunidades. Poco a poco. Bueno, y la última pregunta para Deli de. A ver, a ver. Que sea... Esta está repetida. Déjala. Bueno, esta te la sabes, ¿verdad? Claro, en Sevilla. No voy a fallar ahora. No, nació en Castellón. Ay, claro que lo ha cambiado. Vamos con la última... Vamos con la última para Díazna antes de corregirla. La última para Díazna. Venga. Una de las manías antes de salir a competir para relajarse es... ¿Qué pone? Tenemos... Taparme los ojos antes de salir. Tumbarme y pensar en todos los entrenamientos. ¿O darme golpes en las piernas y en los brazos? Darme golpes en las piernas y en los brazos. ¿Qué dice? No. ¿No? Taparme los ojos antes de empezar. Pues todos los nadadores hacen eso. A veces me doy un golpecillo, pero tampoco no... No hay mucho de mis tiras. Bueno, se me cierta, entonces. Sí. Bueno, ¿ha sido más complicado de lo que pensabais o no? Está guay. A mí me falta una, ¿eh? Lo miro que esas más citas. Alta una que te la vamos a hacer ahora mismo. Ah, vale, vale. Que quiero mi memón en paz, no quiero perder. No te preocupes, de bien. Antes de esa última pregunta, son dos preguntas típicas para los dos. Vamos a empezar con Ariadna. Ariadna, nos tienes que decir cuál es para ti el mejor deportista español o española de todos los tiempos. ¿Y qué otro deporte te gusta practicar aparte del tuyo? Pues, de mejor deportista, por supuesto, pienso que Rafa Nadal, porque pienso que, bueno, aparte de que tiene una carrera espectacular, que creo que tiene mucho que... o sea, tenemos mucho que aprender de él y de toda su cabeza, ¿no? Y de toda su fuerza mental que tiene. Y después, como deportista que me... uy, como deporte que me gusta practicar... a ver, es que no practico mucho más aparte de la natación. Es verdad que corro, pero corro por... a la natación y tal. Y no es un deporte que practique, pero el deporte que sí que más me gusta, me parece la gimnasia artística, es súper interesante y súper guay de ver que me encantaría ver más a menudo entrenamientos de ellos y... y no sé, que lo veo muy guay, la verdad. ¿Y tú, Dely? Dely, ver las mismas preguntas. ¿Cuál es para ti el mejor deportista español o española de todos los tiempos? ¿Y qué otro deporte te gusta practicar? Bueno, te voy a... ¿puedo elegir una chica o da igual? Por supuesto. Porque yo y chico tengo dos. Para mí... Pues elige chico y chica, venga. Qué malo. Bueno. También a mí me parece que Rafa es el mejor deportista español. Pues sobre todo, ha ganado todo y también es un tío que es muy fuerte. O sea, he tenido... Yo he visto que he tenido muchísimas lesiones, muchísimas cosas en el deporte y ha sabido seguir. Pero también tengo que más mal que sabe. Para mí, también es... Podría ser el... Otro segundo o igual el mejor, no lo sé. Y deporte que practico, lo que me gusta, aparte del atletismo. El baloncesto también, sabe, me gusta. Porque también luego, aparte de eso, en verano es lo que suelo jugar cuando no estoy haciendo al atletismo. O sea, que son completitos los dos. Completitos los dos. Oye, que queda una pregunta para Deli. A ver si somos capaces, Deli, de empatar. ¿Cuál es el color favorito de Ariadna? Ella te va a dar tres opciones, ¿vale? Y una de las tres será la verdadera. ¿Cuál es el color favorito de Ariadna? Danos tres opciones, Ariadna. Dame una pista ahí, buena. Rosa, verde o rojo. Rosa, porque tú vas mucho en el comedor de rosa. Igual, ¿eh? Esta era un poco fácil. Bueno, me va tranquilo ella. ¿Siempre vas a comer de rosa, entonces? No, siempre no. Pero es verdad que, bueno, tengo muchas cosas rosas, yo creo. Cuando vas bien vetida, yo creo que siempre vas de rosa. O algo que llevas rosa siempre. Tengo cosillas rosas. Bueno, Ariadna, Delibel, me habrá sido un placer estar con vosotros. Nos hemos reído muchísimo. Yo creo que los que más os habéis reído habéis sido vosotros, ¿eh? En esta prueba. Sí, está guay, está divertida. Os deseo toda la suerte del mundo. Sabéis que vamos a estar encima de vosotros todo este tiempo, deseándoos suerte, animándoos. Y venga, a por todas el año que viene. Un abrazo, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. No te harías nada. Delibel, chao. Buen día, hasta luego, adiós. Venga, y nosotros nos vamos directamente ya, sin pasar por la casilla de salida, al segundo bloque titulado, el mejor deporte del mundo. Pues de dos grandes deportistas a otros dos grandísimos deportistas. Contamos hoy en esta sección con Enrique Prado, de la Federación Española de Fútbol Americano. Tocayo, Enrique, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Buenas tardes. ¿Ya con ganas de contacto, o no? Sí, 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 y hay muchas ganas de volver a entrenar, de ver a los compañeros, de pegarse un poco, de todo. ¿Ya tenéis fechas o todavía no? Pues a nivel con la federación y demás, creemos que a final de verano, con nuestros equipos, puede que ya empecemos ahora en julio. Y bueno, de forma individual ya estamos en el gimnasio y ahora empezarán a abrir los campos municipales y demás. Entonces, bueno, a final de verano estaremos ya, por lo menos, con el casco, yo creo. Bueno, y por otro lado, vamos a saludar a Roberto Garrido, de la Federación Española de Deportes para Sordos, Fútbol Sala. Roberto, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por llamarme. Bueno, yo soy jugador de Fútbol Sala. Bueno, vamos a estar entrenando a nivel privado y particular y de momento nos han dicho que para julio a lo mejor podremos ya entrenar y ya poder competir a lo mejor a nivel federativo dentro de la comunidad valenciana y bueno, pues ya veremos a ver cómo se desarrolla todo, los entrenamientos con muchas ganas ya de tocar el balón, vamos, sin falta. Ya a nivel privado sí, hemos estado entrenando también, bueno, pues a lo mejor tocando un poquito de balón a nivel particular, bueno, pues y ya entrenamiento con compañeros evidentemente todavía nada, ya para de momentos a mediados de julio o finales es cuando creemos que a lo mejor podría ser, ya veremos a ver. Bueno, pues chicos, que no queda nada ya, para que estéis con vuestros compañeros, por un lado pegándonos y por el otro pues también pegándonos. Bueno, la sección es muy sencilla, vamos a empezar por Enrique, Quique, no sé cómo prefieres que te llame. Quique, Quique está bien, sí, sí, toca ahí. Quique, venga, perfecto. Bueno, pues Quique, tienes un máximo de dos minutos, no hace falta que gastes todo tu tiempo para que nos expliques cómo es tu deporte y el tiempo comenzará cuando empieces a hablar. Suerte. Vale, pues mi deporte, el fútbol americano es un deporte muy completo, es un deporte en el que tienes que avanzar, es de avanzar distancia, no tienes, o sea, tenemos una portería, pero tú tienes que llegar a anotar en una zona, puedes mover el balón por carrera o por pase y a mí lo que me encanta de mi deporte o una de las cosas principales del deporte es que diez jugadores bloquean para que uno anote, entonces se dice por ahí que es el máximo deporte de equipo, por así decirlo, entonces porque todos estamos poniendo nuestro físico para que uno llegue a anotar. Y bueno, como estáis pudiendo ver en las imágenes, pues luego ya cuando te toca la parte defensiva es muy divertido la parte de placar y demás, es muy espectacular ver los lanzamientos. Yo creo que con un minuto... Oye, fenomenal, si es que no se puede decir, no se pueden decir más cosas en menos tiempo. Roberto, cuando quieras, tu turno, tiempo. Bueno, pues el fútbol sala, bueno, lo tenemos nosotros adaptado también para personas sordas, son unas normas, las mismas normas que el resto, lo único que tenemos como obligación no llevar ningún tipo de prótesis, y los árbitros, por ejemplo, llevan algún tipo de señalización visual, algún pañuelo, algún banderín, adaptándolo para personas sordas, y nosotros, por ejemplo, yo juego con un equipo, con personas oyentes, yo soy el único persona sorda que juego con ese equipo, pues entonces el árbitro normalmente, pues a lo mejor no se fija, no sabe, pues intenta a lo mejor adaptarse en algún sentido, se lo pedimos a los árbitros y los compañeros también, en ese sentido, nos echan una mano también, pero ya cuando competimos con personas, equipos de sordos contra personas sordas, era el tema de lo de la prótesis, y que los árbitros sin duda llevan esa señalización visual. Luego ya comparándolo también, bueno, pues son diferentes categorías también, las que tenemos, entrenamos con equipos, son personas oyentes, y bueno, pues nosotros entrenamos dos días antes, a lo mejor cuando hacemos campeonatos nacionales o internacionales. Nosotros a lo mejor ya, cuando competimos, estoy con un equipo de personas oyentes, lo hago más a nivel municipal, en ese sentido, y ahí entreno también con la intención de luego irme con la selección española a competiciones internacionales. Pues fenomenal, Roberto, que además creo que también somos potencia mundial en el Fútbol Sala Deportes para Sordos. Bueno, somos potencia mundial en todo. Sí, 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 bueno, el año pasado, el año pasado, bueno, hemos sido campeones del mundo, y hace dos años fuimos campeones de Europa también, es decir, y bueno, de forma consecutiva, y bueno, pues tenemos el doblete en Europa y a nivel mundial. ¡Fenomenal! Quique, también lo conseguiremos, no te preocupes con el tiempo, somos campeones del mundo, estamos en ello. Pues tienes dos minutos para convencernos, o para convencer a las nuevas generaciones, de que practiquen tu deporte. Vale, pues como os decía antes, yo creo que el fútbol americano es un deporte muy completo, aparte desde que se funda, está muy ligado a los estudios, entonces tienes que estar muy preparado físicamente, pero también tienes que estudiar muchísimo. Es un juego muy de estrategia, en donde ver vídeo, analizar al rival, conocer bien tu playbook, es fundamental, es un deporte muy específico, depende de la posición, y a mí lo que más me gusta del fútbol americano es que es muy exigente. No puedes, yo lo comparo con el boxeo en el sentido de que no puedes salir a media, no puedes, hay una frase que dice, no puedes jugar a boxeo. Entonces, aquí tienes que salir a darlo todo y tienes que salir bien preparado, entonces esa exigencia es muy importante luego para el resto de tu vida, y yo lo veo ahora a la hora de trabajar y demás, pues tener esa mentalidad ayuda muchísimo. Oye, me ha gustado esa definición, Kike, porque lo que nos querías dejar claro es que como salgas relajado, te atropellan, ¿no? Sí, sí, no te puedes medio preparar ni... O estamos o no estamos en este deporte. Estamos o no estamos, sí, efectivamente, efectivamente. Roberto, tus dos minutos convence a la gente para que practique tu deporte. Muy bien, bueno, pues el tema del fútbol sala, bueno, el objetivo también es muy técnico, es un deporte muy técnico, es como sería, bueno, pues más que el fútbol once, ¿no? Es decir, que es más como de estrategia, aquí hay, pues es, bueno, pues más técnica, hay muchísima más velocidad, hay mucha continuidad, comparando con el fútbol, ¿no? El fútbol once, yo he jugado en fútbol once también, y es muchísimo más técnico, y, bueno, pues se practica... Con el fútbol sala, pues significa que, bueno, tienes que utilizar muchísimas técnicas. Eso es lo que realmente, bueno, a mí me da, a mí personalmente, pues es muy... Me genera diversión, me genera felicidad, también mucha motivación, también, ¿no? El compartir, el compañerismo, también la responsabilidad. Yo como capitán también, en ese sentido, pues esa responsabilidad como capitán. Y entonces, bueno, disfruto mucho y se disfruta mucho con el fútbol sala, ¿no? Y también la figura del entrenador, al cual tenemos que seguir, entender y seguir, digamos, sus enseñanzas. Por ejemplo, el tema de la agresividad, el tema de la técnica, la rapidez, la velocidad... El objetivo de meter goles, pues lo importante es que, bueno, pues el trabajo en equipo. Es decir, conseguir los éxitos a través del trabajo en equipo. Fenomenal. Ha quedado clarísimo. Trabajo en equipo, tanto en fútbol americano como en fútbol sala. Hola. Antes de despedidos, Quique, Roberto, Roberto, Quique, dos preguntas obligadas. Empezamos por ti, Quique. ¿Cuál es para ti tu deportista favorito, hombre-mujer? ¿Y qué otro deporte practicas, aparte del fútbol americano? ¿Cuál es el que más te gusta? Ahí me pusiste en un brete porque, claro, hay como asturiano, Fernando Alonso, y de un deporte que no era tan seguido y que gracias a él cogió tanta fama, pues diría Fernando Alonso, pero luego está Alejandro Villanueva, que es esa revolución que un español ha llegado a la NFL, aunque luego llega Yeye Arcega. Entonces, venga, vamos a por la tierra a Fernando Alonso. Y otro deporte, pues a base de entrenar, pues el crossfit, yo creo, la heterofilia, que ya es parte de la preparación que hacemos diaria. Entonces, bueno, a base de machacar, machacar, pues le coges cariño. ¿Y tú, Roberto? Pues, bueno, a mí el otro, bueno, deporte clarísimo que es el pádel. Siempre quedo con amigos, incluso también, bueno, pues hay veces que hago algún tipo de competiciones también. Y el esquí también, claro, evidentemente la temporada de invierno nada más, que bueno, que suele ir muy, muy, muy de vez en cuando. Y solamente esos dos. Y bueno, evidentemente, claro, el fútbol, el fútbol se ha dejado, lo que es deporte de balón, sin duda, ¿no? Y luego, pues, digamos, por como diversión, el pádel y el esquí, con amigos. ¿Y tu deportista favorito? Deportista. No sé si me está. Perdón, sí. Sí, yo, yo, yo. Sí, para ti, Roberto. Deportista. Ah, sí. Iniesta, 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 su deportista favorito. El fútbolista, Iniesta. Bueno, fenomenal. Oye, chicos, Quique, Roberto, muchísimas gracias por pasar este ratito de esta tarde con nosotros. Seguro que tenéis ya lío por ahí por casa, así que os despedimos. Gracias, como le decíamos antes a Diana y a Belivero, seguiremos. Un abrazo fuerte para los dos. Gracias, gracias. Muchas gracias, gracias. Gracias por la entrevista. Muchas gracias y abrazos. Adiós. Hasta luego. Gracias. Bueno, pues nosotros, después de estos cuatro pedazos de deportistas que hemos tenido en el programa de hoy, nos vamos a la última sección, de presidente a presidente. Gracias. Tercera y última sección del programa y hoy contamos con dos grandes profesionales, con dos grandes amigos, con el presidente de la Federación de Squash, José Luis Oriza. Hola, José Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Cómo va todo por ahí, por la Federación de Squash? Pues nada, peleando mucho, luchando mucho, como somos una federación relativamente pequeña, pues supliéndolo con mucho trabajo, mucha ilusión, muchas ganas y muchas iniciativas. Bueno. Y en el otro lado de la pantalla tenemos a Santiago Deo, presidente de la Federación Española de Hockey. Santi, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué hay? ¿Cómo estáis? Ya con ganas, ¿no? De oler césped. Pues sí, la verdad es que sí, aunque sea artificial. La verdad es que ya tenemos ganas, ya son más de tres meses y realmente, pues no solo nosotros, sino todo el país está ganas ya de volver a la normalidad, pero creo que hay que tener cuidado, con responsabilidad, porque el virus no nos ha abandonado y que todo el sacrificio que hemos hecho no se venga abajo ahora por no tener un poco más de paciencia y seguir las normas que nos indiquen. Bueno, José Luis, vamos a comenzar la sección. Tres preguntas para cada presidente. Tenéis un máximo de un minuto de tiempo. La primera pregunta para ti, José Luis. La industria del deporte, ¿es posible con el modelo actual? Cuando quieras. Bueno, yo creo que es posible con el modelo actual, pero todo es mejorable. Yo pienso que la industria del deporte a nivel español y a nivel mundial actualmente goza, salvo este impas del COVID desgraciado de buena salud, en el sentido de que el deporte es sinónimo hoy en día de salud y de calidad de vida, con lo cual la industria del deporte tiene que ir en alza. No solamente las grandes ligas profesionales mueven muchos miles de millones, como la liga de fútbol profesional, la ACB, la SOBAL, pero también las federaciones pequeñas movemos algo. Y todo eso es un efecto mariposa, es decir, cada vez hay más gimnasios, cada vez hay más gente que se apunta a los gimnasios. Eso demanda que tiene que haber más trabajo y más gente que trabaja en el mundo de la industria del deporte. Y además, las empresas de artículos deportivos, tanto en material como ropa como en equipación, lógicamente aumentan la demanda. Entonces, yo creo que el presente es bueno, pero le auguro un futuro todavía mucho más alagüeño y mejor. Con lo cual, yo creo que trabajamos bien, trabajamos todos en el mismo sentido y yo creo que el futuro es nuestro, de la industria deportiva. Perfecto, José Luis. Muy bien, José Luis. Gracias por esta respuesta tan positiva. Santi, la misma pregunta, máximo un minuto de tiempo. Cuando quieras. Voy a intentarlo. Bueno, no puedo estar de otra manera que de acuerdo con José Luis, que realmente la industria del deporte funciona y cada vez mejor. Pero yo me ceñiría que está funcionando con pocos deportes, con pocos deportes para las sesenta y pico federaciones que tiene el deporte español. Y entonces ahí yo diría que para hacerlo más fuerte, para hacerlo más potente, a lo mejor las federaciones que somos la mayoría, que no tenemos esa visibilidad que puede tener el fútbol o el baloncesto, pues necesitaríamos a lo mejor, y aprovecho, pues además de recibir las ayudas que recibimos del gobierno, que está muy bien y que realmente nos hacen poder vivir, pues tener algunas, como se llaman, acciones fiscales. O, por ejemplo, igual que hemos creado el universo mujer, pues a lo mejor el universo hombre. No lo sé, algo, alguna idea, alguna idea que pudiera que también estas federaciones nos pudamos sumar a la industria del deporte con más fuerza que lo que estamos haciéndolo ahora. Perfecto, Santi, fenomenal. Además, lo has clavado un minuto de tiempo. Seguimos contigo. ¿Cómo afecta, desgraciadamente es un tema de actualidad, cómo afecta el racismo en el deporte? Presidente de la Federación de Hockey, cuando quieras. Bueno, pues el racismo no afecta solo al deporte, afecta a toda la sociedad. Y por lo que estamos viendo, desgraciadamente, últimamente, pues está vigente en muchos países, ¿no? El deporte para mí, seguramente, es la modalidad o la disciplina que más lucha contra el deporte. Pero también hay que ver que no solo a lo mejor es también en las cabeceras, sino también seguro que hay mucho más racismo en la base, ¿no? Donde no llega incluso ni a los medios de comunicación. Y eso se ha de trabajar desde pequeño. Está claro que afecta. Pero yo creo que no solo es el color de piel lo que yo entiendo como racismo. Yo racismo entiendo pues todo aquello que diferencia, ¿no? Que son las clases sociales, la orientación sexual, las ideas, las ideas que tenga cada uno, la raza. Yo creo que eso es una... Todo un conjunto que desde pequeño tendríamos que, desde las bases de los colegios deberíamos y de las escuelas, se debería ya trabajar. Hay que mirar cómo estaba hace unos años y cómo estaba ahora. Muy bien, muy bien, Santi. Fenomenal. Otra vez con el tiempo. José Luis, misma pregunta, mismo tiempo, un minuto. ¿Cómo afecta el racismo en el deporte? Bueno, el racismo, como muy bien ha dicho mi querido presidente, está involucrado, está implícito en la sociedad. Es una lacra. Lo que pasa es que yo creo que a nivel del deporte, el racismo no es tan claro como en la sociedad. Porque tenemos grandes referentes deportistas de todo tipo y condición. Tanto de raza como de orientación sexual, etc. Entonces, no solamente el deporte yo creo que puede ser una vía para dar una educación a nuestros niños y a la gente, sino también tiene que ser un motivo más para que no exista y erradicarlo. Yo te diría que yo soy médico, soy especialista en medicina del deporte y he trabajado con muchos deportistas de diversas razas. Y he de decirte que en los deportistas yo creo que el racismo no existe. Sí que es verdad que en muchos estadios o en muchas ubicaciones siempre hay dos, tres, cuatro o cinco que pueden dar la nota, pero yo creo que son la excepción. Yo creo que el deporte tiene que ayudar a eliminar la lacra del racismo porque entre nuestros deportistas y dirigentes no existe. Perfecto, sí. Llevas razón que siempre hay tontos en todos los sitios, pero en el deporte estáis todos muy concienciados en eliminarlo. Perfecto. José Luis, seguimos contigo. ¿Qué opinas sobre Carlos Sainz, quien recibió hace pocos días el premio Princesa de Asturias? Hablamos del padre, el hijo todavía tiene tiempo para conseguirlo. Pues ahí me tocas un poco la fibra porque mira, yo creo que Carlos Sainz, padre, yo creo que es uno de los, no sé, diría yo, unos de los deportistas mejores españoles, mejores deportistas españoles de siempre. Yo le pondría el nivel de Indurain, de contador, de nieto, de S.B. Ballesteros, de diversos deportistas, de Rafa Nadal, por supuesto, porque yo creo que es un top. Porque yo creo que en Carlos Sainz están implícitos una de las cosas que todos los deportistas tienen, trabajo físico, disciplina mental, esfuerzo nutricional, sacrificio personal y encima talento. Si a eso le añades que tiene más de 50 años, todos estos valores a partir de ciertas edades todos sabemos lo difíciles que son. Luego yo creo que es uno de los top 10 españoles de todos los tiempos y por eso te decía que es uno de mis principales debilidades porque encima Carlos Sainz fue el primer campeón de España de squash que hubo, con lo cual lo reúne todo. Es un top. O sea que el premio Princesa de Asturias es más que merecido. Es cierto, es cierto. Hay mucha gente que desconocía esa faceta de Carlos Sainz pero también le dio el squash. Santi, Santiago, un minuto de tiempo. Pues qué voy a decir. Carlos Sainz, padre, es uno de los iconos del deporte español. De esos muchos que tenemos y que han hecho que el deporte español sea admirado en todo el mundo. Un hombre que probablemente hasta que no llegó él, el mundo del motor, pues era desconocido para la mayoría de la gente. Y sin embargo, quiero recordar que gana dos Mundial Torralis, gana tres Dakar. Pero yo a pesar de todo, lo que lo más resaltaría de él es que siempre le he visto con esa ambición de ganar, con ese inconformismo, con intentar siempre superarse y creo que eso es muy importante. Y sobre todo lo que yo creo es que nunca le he oído una declaración antisonante, siempre deportivo, siempre un señor perdiendo y ganando. Y yo creo que eso es muy, muy, muy importante. Muy bien, Santi. Gracias. Y ahora os tengo que pedir que tiréis de memoria. Situados en el año 2005, José Luis, muere el Papa Juan Pablo II, 15 años más jóvenes, todos. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde trabajabas y cómo viviste ese momento histórico? Bueno, pues el año 2005, ya hace lógicamente 15 años, pues yo estaba trabajando, ya te he dicho antes que yo soy médico especialista en medicina del deporte y tenía algún que otro deportista que estábamos preparándole para los Juegos del Mediterráneo en Almería. Entonces lo recuerdo como una época muy ilusionante y de mucho trabajo. También recuerdo que fueron momentos duros porque en aquella época ETA seguía matando y creo recordar que fue el año del Katrina, del terrible ciclón huracán que hubo en Estados Unidos. Entonces una mezcla de mucha ilusión, mucho trabajo por el deporte, por los deportistas que llevé o que llevamos a Almería 2005 y luego pues un poco, que eran unos años un poquito duros y difíciles desde el punto de vista social. Y luego pues también a nivel del Papa yo creo que hubo un cambio, porque pasar de Juan Pablo II a creo que fue Benedicto XVI, creo que hubo ahí un pequeño cambio a nivel del cristianismo, de la manera de enfocar un Papa y otro. Es lo que tengo así de recuerdo. Fenomenal, muy bien, muy bien. Y nos hemos ido un pelín de tiempo, pero bueno, está bien. Es difícil cuadrarlo, muy difícil. Santi, ¿qué hacías tú hace 15 años? Bueno, la verdad es que no te mentiría si supiera lo que estaba haciendo el día que murió Juan Pablo II, pero bueno, probablemente estaría trabajando en el despacho en tema de seguros, que es lo que estoy haciendo, que es lo que hago yo. Pero yo lo que resaltaría de ese papado son esos 27 años, creo que estuvo de Papa del 78 al 2005 y que cambió la Iglesia, ¿no? De los papas anteriores a él. Después, como decía José Luis, ha habido un pequeño paréntesis con Benedicto XVI, y yo creo que se ha reafirmado con el actual Papa Francisco, ¿no? Que te ha hecho que la gente vuelva a mirar a la Iglesia de otra manera y mucho más cercana. Fue un Papa que viajó, que es muy cercano a todo el mundo, que viajó por todo el mundo, y yo creo que ese fue el signo de su papado y lo que realmente ha dejado un legado, ¿no? Presidentes, José Luis Santi, antes de despediros, dos muy rápidas, empezamos por José Luis. ¿Cuál es para ti el mejor deportista español, española? ¿Y qué otro deporte practicas, aparte del squash? Bueno, pues yo evidentemente, yo creo que todo es contrario. Contestaremos que Rafa Nadal, porque reúne todo, ¿no? Pero bueno, yo como todos contestaremos lo mismo. Tengo una especial predilección por Javier Gómez Noya, triatleta, y porque lo que he dicho antes, el trabajo físico, la disciplina, el esfuerzo, en deportes individuales, en todos los deportistas son brutales. Yo practico squash, evidentemente, y bueno, como soy también médico de un equipo de fútbol profesional, de la Liga de Fútbol Profesional, pues el fútbol practico algo, pero generalmente hago ciclismo, hago squash, hago carrera continua, procuro cuidarme. Así que soy un multideporte, por decirlo de alguna manera. Se os ve muy bien a los dos, ¿eh? Así que Santi, seguro que tú también practicas otros muchos deportes. Cuéntanos cuál es el que... José Luis me ha dejado, me deja en mal lugar, me deja en mal lugar. Bueno, deportistas es que hay muchos, pero como ha dicho José Luis también, yo creo que en estos momentos si tuviera que elegir uno, me quedaría con Rafa Nadal, ¿no? Pero realmente hay muchos deportistas españoles que son favoritos míos, pero ya que me dices uno, diría Rafa Nadal, por lo que todo el mundo conoce, por los años que lleva en la élite, por esas ganas de ganar siempre y ese carácter que tiene. Y deporte hago poco, la verdad. Simplemente intento correr un poco durante la semana a un ritmo normal, porque ya uno tiene una edad, pero intento cuidarme, eso sí. Cuidarme y hacer un poco de ejercicio corriendo durante la semana, dos o tres veces por semana. ¿Te parece poco deporte presidir una federación española deportiva? Esos son otros dolores de cabeza, son otros dolores de cabeza. Es un deporte mental, más que físico es mental. Pero bueno, la mente es simple, la simple envoltura del cuerpo, dicen. Así que nada, va todo paralelo, mensando y corpore sano. Presidente, José Luis, Santi, gracias por atendernos, gracias por este ratito, nos lo habéis hecho pasar fenomenal. Un abrazo y hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias a vosotros. Santi, un saludo. Un saludo a José, hasta pronto. Bueno, amigos, pues hasta aquí llegó esta nueva edición de Búsqueda de Mañana, misma hora, en el mismo lugar, en la plataforma de YouTube del Diarias. Nos volveremos a ver con otros deportistas, historias y anécdotas. Un abrazo muy fuerte y hasta mañana. Adiós. Adiós.